Plaza Mayor fue el lugar elegido para reunir a los expertos de 70 ciudades y a los 50 alcaldes de diferentes capitales del mundo para hablar de experiencias de transformación y plantear retos en torno a movilidad, diseño urbanístico, seguridad y ambiente. Esto es casi, dijéramos, que el desenlace lógico de un proceso que ha venido dando nuestra ciudad, en la cual si uno quiere se puede remontar a 1906 y es una capacidad que tiene la ciudad de construir conjuntamente lo público y lo privado, que de alguna manera es lo que vamos a hacer ahora de una forma metodológica en una plataforma y es juntar el conocimiento de muchos alrededor de la solución de los problemas de las ciudades. Cities for Life es una iniciativa impulsada por Ruta N, la Alcaldía de Medellín, y cuenta con el apoyo, entre otros, de ONU Habitat, el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina. Durante este certamen se lanzará un proyecto de co-creación ciudadana. Aquí no solo los ciudadanos tienen la posibilidad de empezar a intercambiar su conocimiento para solucionar retos urbanos, sino el sector privado, el sector académico. Cada uno de ellos empieza a tener un rol principal en la co-construcción de la solución de retos complejos de las ciudades. Ciudades para la Vida le dará tema a este evento al que se inscribieron unas 2.000 personas, el doble de las esperadas.